Badin, realmente no te entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué insististe en pagar esa condenada cuenta si apenas tienes dinero? La pagué, ¿no? Lo hiciste, pero te limitaste y comiste muy poco. No, solo estaba lleno. Ordenaste lo más económico. Podrías comer filete en cualquier restaurante. O en casa. ¿Creías que siempre comía en restaurantes? No podría permitirme algo así. En ese caso, ¿por qué pagaste mi cena? No quiero volver al tema que resolvimos hace una hora. Bien, siento haberte traído aquí. No habrá más restaurantes ni habrá más vino. ¿Tratas de insultarme? No estoy acostumbrado a gastar tanto dinero en una sola comida. No es porque sea tacaño. Es porque no tengo un sistema de apoyo o algo parecido. Por desgracia, no tengo un padre rico. No tengo ningún padre. Pero tengo una madre a la cual le envío todo mi dinero y no tengo otras fuentes de ingresos. Lo entiendo. Gracias por las flores y la maravillosa velada. Te acompañaré. Ya... Ya llamé a un taxi. Lo siento mucho. No quise herirte, Carolina. No iba a darte un sermón ni hablarte de dinero en lo absoluto. Está bien. No te preocupes por eso. Siento lo de esta noche. Adiós. Adiós. Adiós.